Hola, soy el Dr. Noel Martínez. Voy a hablarte de lo último en el tratamiento para pulgas y garrapata. Las pastillas. La gente cada vez me pregunta más, tiene muchas dudas. Hoy te voy a aclarar de las cuatro pastillas que existen, no solo en Nicaragua, en el mundo, para el control de pulgas y garrapata. Le puedo consumar una más que voy a dar un resumen rapidísimo porque solo controla pulgas. Quédate conmigo. Si ponemos en Google y ponemos en YouTube pastilla para garrapata, es una de las frases más buscadas. O sea, en el mundo de habla hispana, tiene más de, ¿cuántas? 10.000, 10.000 búsquedas por día, hasta 100.000. O sea, la gente está desesperada y quiere saber más información acerca de las pastillas. Este no es un campo pagado. O sea, ningún laboratorio me está pagando para que hablar mal o bien de una pastilla. Así que hoy yo sí te voy a decir la realidad de las pastillas para garrapata. Y la realidad es la siguiente. Existen cuatro pastillas para garrapata y dije, le vamos a sumar una más porque está una que es a base de espinosad, que eso solo controla pulga y la elaboró el anco. Fue de las primeras pastillas que salió, pero solo controla pulga. Las otras cuatro controlan pulgas, garrapatas y ácaros. Son de la familia de las isoxasolinas. Y te voy a ir explicando una a una cómo se deben de usar, en qué momento, cuál es la diferencia entre una y otra para que vos decidas cuál darle a tu perro y así mantenerlo libre de garrapatas y pulgas. Vamos a empezar con Fluralaner. Fluralaner es una molécula derivada de la isoxasolina, como ya te había dicho anteriormente, y su nombre comercial es Bravecto. Le voy a decir el nombre comercial, Bravecto. Entonces, Bravecto, que es como usted la va a encontrar en todas las partes del mundo donde está presente la pastilla, es un comprimido masticable. Yo que la he recetado muchísimo a muchos de mis pacientes, cuando la abrimos tiene un olor a chocolate. O sea, es muy palatable. Más del 80% de los perros, o sea, de 10 perros, 8 se la van a comer sin ningún problema. Y qué es lo que hace Fluralaner o Bravecto. Una vez que entra en el tubo digestivo, se reabsorbe todita y las moléculas de Fluralaner se van a adherir a los anticuerpos. Esto permite que se mantenga activa durante 90 días. Sí, escucho bien, 90 días. Te explico cómo funciona. Una vez que esté en el cuerpo del animal, está esperando que pique alguna pulga o alguna garrapata. O sea, esta pastilla no es repelente. Y aquí quiero aclarar algunas dudas que la gente tiene al respecto. Lo primero, Fluralaner, según prospecto de MSD, que es el laboratorio que lo fabrica, se puede dar a partir de los 2 meses de edad. O sea, antes de los 2 meses no se puede dar. Y cuando la mascota tenga 2 kilos o más. Aquí tenemos un inconveniente en verso de las otras que yo voy a explicar más adelante. Bravecto, según su prospecto, se puede dar en pacientes de 2 meses o más. O sea, 4 semanas o más. Y de 2 kilos o más. Para perros menores de 2 meses o que pesen menos de 2 kilos, está contraindicado el producto. Por lo demás, pues, todo funciona muy bien. Porque en estudios clínicos y estudios que yo mismo he hecho con pacientes y con mis propios perros, vemos que su efectividad se mantiene en un 99.9 hasta por 12 semanas. 12 semanas que es igual a 3 meses. Son 90 días. O sea, como no son repelentes, no es repelente, le pica la pulga, son 2 horas para que muere. Le pica la garrapata, son 2 horas para que muere. La garrapata más común en el perro es la Ripicefalus sanguínea. Esa es la que más le afecta, aunque existen muchos tipos de garrapata. Entonces, Bravecto está probado científicamente y clínicamente que es efectivo contra pulgas, garrapata y ácaros que producen sarna. Sarcoptes, escabei, sheiletiela, otodecte y demodex. En una sola dosis que vamos a protegerlo durante 3 meses. Parece comercial, pero no es comercial. No me están pagando. Solo te estoy explicando cómo funciona. Me preguntan, doctor, ¿no le da convulsiones? No, no. Aunque el prospecto dice en las contraindicaciones de que no se debe dar en pacientes que padecen de epilepsia. Ninguna isoxasolina, no solo Bravecto, sino las demás que también te las voy a ir desglosando una a una. Entonces, yo la pongo en ventaja sobre las demás porque tiene un efecto sostenido de 12 semanas. En ventaja porque se puede dar solo en perros de 2 kilos o más. Ya está probado también y publicado en artículos científicos que se puede usar en conejos, que se puede usar también en erizos a dosis de 25 miligramos por kilogramos de peso y teniendo excelentes resultados. También se puede usar en gatos a dosis de 56 miligramos por kilo hasta 110 miligramos por kilo. Se puede usar en gatos también. Son estudios que ya están publicados. Solo te los estoy compartiendo. Entonces, esa es la primer pastilla que para mí es una de mis favoritas. No significa que la demás no y tienen algunas ventajas. Y ahora vamos con la segunda pastilla. Aquí sería el afoxolaner, otra molécula derivada de la isoxasolina con el nombre comercial de Netskar. Y aquí vamos a hablar porque Netskar, por lo menos en Nicaragua, tiene dos tipos de pastillas. Netskar y Netskar Spectra. Y te voy a decir la diferencia de cada una también para que puedas entender. Cuando llegas a Simpática, te voy a explicar también de Simpática. No te vayas, quédate conmigo. Bebete tu fresquito, comete tu rosquillita con café ahí, pero no te vayas del video porque está súper interesante. Entonces, en el tema de Netskar, en Nicaragua fue la primer pastilla que ingresó teniendo efectividad sostenida hasta por cuatro semanas, con una efectividad del 99.9%. A modo particular, tiene mayor palatabilidad que Bravecto. O sea, a los perros les gusta más. Es lo que yo he visto en la clínica. No me estoy basando en ningún estudio porque tanto en los estudios de MSD como los de Boringer dicen que las dos tienen arriba el 90%. En la clínica diario, yo veo que a los pacientes que yo atiendo les gusta más Netskar que Bravecto. En el tema de palatabilidad, le doy un punto a Netskar yo. La Fox Solaner también controla todas las garrapatas más comunes que pueden afectar al perro y controla también los ácaros productores de sarna como Sarkoptes Escavel, como Cheyletiela, Otodecte y Demodex. Hasta el momento, hasta la filmación de este video, no he leído ningún artículo científico de Demodex. La gente de Boringer está trabajando en eso, pero en la clínica diario, yo lo he utilizado para Demodex y ha funcionado genial. Genial. Inclusive, en el último simposio de parasitología, en el cual tuve la oportunidad de estar presente en Panamá, en el año 2019, 2018, por ahí, presentaron estudios del uso de a Fox Solaner en monohaulladores para el control de dermatomia hominis, que es tórsalo y funcionó excelentemente bien. O sea, aparte, se puede utilizar muy bien en otras especies. NETGAR tiene la ventaja o aquí depende del tipo de persona. Hable primero de Bravecta. Hay personas que dicen Doctor, yo se la doy cada tres meses porque no tengo tiempo. Hay otras que dicen Doctor, yo prefiero dársela mensual para que usted me la dé una chequeadita también cada vez que le doy la NETGAR. Entonces, las dos son válidas. En efectividad, están igualitas. Igualitas. La única diferencia es el tiempo actuando. NETGAR protege por cuatro semanas. Cuatro semanas, Bravecto por 12. Entonces, un punto a Bravecto, un punto menos a NETGAR. En palatabilidad, mejor NETGAR para mí. Para mí, pero en efectividad, totalmente igual. Pero NETGAR sacó algo que se llama NETGAR SPECTRA. NETGAR SPECTRA es una fórmula innovadora que la tenemos presente en nuestro país, que combina afoxolaner más melvimecima oxima. ¿Qué es la melvimecima oxima? Un nombre rarísimo. Es una lactona macrocíclica que aparte de, aparte de controlar ahora pulgas y garrapatas y ácaros con afoxolaner, va a controlar también parásitos gastrointestinales redondos como toxocara y ansirostoma y también parásitos en el corazón como dirofilaria que es transmitido por los mosquitos y en nuestro país hay. Entonces, en NETGAR tenés la opción de darle mensualmente NETGAR Sola, que es afoxolaner, o NETGAR SPECTRA, que me va a estar sacando parásitos gastrointestinales y gusano el corazón y protegiendo contra pulgas y garrapatas. Tampoco es repelente. O sea, la garrapata debe picar al animal para que pueda morir y la pulga también. Esto significa que ni ni fluralaner, ni afoxolaner, o ni bravecto, ni NETGAR, son preventivos en enfermedades transmisidas por vectores como erlichia, babés, enaprasma, borrelia, enfermedad aline, que es lo mismo, hepatosul, no son preventivos. No son preventivos porque las garrapatas y pulgas siempre van a picar a las mascotas para poder morir. La otra molécula que tenemos en nuestro país es simpárica o sarolaner. Sarolaner, pues es una molécula de zoetis. Bueno, científicamente, lo digo científicamente porque vamos a hablar desde la parte científica y desde la parte clínica, que es la que yo hago. Científicamente, según el prospecto, es la única isoxasolina que tiene estudio para el control de 11 tipos de garrapatas. 11 tipos de garrapatas. Entonces, es una gran ventaja porque zoetis invirtió muchísima plata en no solo ripicéfalos sanguíneos, sino también en zoetis, sino en bofilos. 11 tipos de garrapatas, incluyendo, para la gente que me está viendo en México y Estados Unidos, la garrapata negra del venado o la que transmite la enfermedad del Lyme o gorreliose que afecta al ser humano. Entonces, eso es ventaja. Ni MSD con Bravecto, ni Netsgar, ni Boringer con Netsgar tienen ese estudio, tienen ese estudio para el control de ese tipo de garrapata. Aunque a modo personal, yo creo que sí la controlan, nada más que ellos no presentaron el estudio. Pero zoetis sí, te presenta el estudio, así que vas como con más fuerza o vas como con más confiado en que sí lo va a proteger. Entonces, es un punto a favor de simpática. La palatabilidad, en el caso de simpática, en mi experiencia propia, en la clínica, pues la que es menos palatable, entonces no hay que dárselo un poquito la fuerza a los perros. El prospecto recomienda dársela con comida o cerca a las horas de comida, aunque no importa si se lo hacen adivino, pero eso recomiendan también. Protege contra pulgas, garrapatas y ácaros también. Y su efectividad probada es por 5 semanas. Entonces aquí tenés tres opciones. Fluralaner, 12 semanas. Netsgar, que es a Foxo Laner, 4 semanas. Y Saro Laner, que es simpática, es 5 semanas. Todas en efectividad 99.9, no hay ninguna diferencia. La única diferencia es precio y el tiempo actuando de la misma. En el caso de simpática, tiene otra ventaja y que se puede dar en perros menores de 2 kilos. Que ni Netsgar ni Bravecto tienen ese punto a su favor. Solo simpática se puede dar en perros menores de 2 kilos, siempre y cuando tengan 2 semanas. O sea, las razas como York y Chihuahua, entonces sería la mejor opción darle simpática por su peso. Te hablaría de Lotilaner, que es la otra molécula que está presente, pero en Nicaragua no la tenemos. Y mucho de mi público es nicaragüense. Entonces, Lotilaner te lo voy a explicar cuando entre a nuestro país. Yo sé que Europa, Estados Unidos, México, Costa Rica, ya la tiene nosotros dentro de pronto. Si te gustó este video, compartilo. Si tienes más dudas, déjamela en un comentario. Te recuerdo que está disponible mi libro, si en todas las preguntas a un médico veterinario, te voy a dejar el link para que lo puedas comprar a través de Amazon, si estás en cualquier parte del mundo. Si estás en Nicaragua, te dejo los números de teléfono y mis redes para que me puedas contactar y te lo envío hasta la puerta de tu casa. Suscríbete a mi canal de YouTube para estos consejos y más. Dale click a la campanita para que te llegue la notificación y aprendamos juntos a cuidar a nuestras mascotas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!